saludos amigos que estamos en otro vídeo tutorial sobre aplicar aquí les voy a presentar el desarrollo del octavo diseño que subido sobre la competencia mundial que organiza tu tol tobi vamos a ver qué fue lo que hice como siempre aquí les muestro la versión la versión y el número de la revisión vamos ahora a ver el modelo explicar algunos detalles preliminares y después a ver los detalles en concreto pero acá tenemos unas vistas del el modelo y bueno unas vistas planas y unas vistas pseudo tridimensionales vamos a ver qué podemos sacar aquí que puede ser relevante la respuesta que es lo que vamos a buscar finalmente va a ser la masa expresada en gramos con una tolerancia de más o menos tres gramos aquí en la densidad de 2.700 kilogramos por metros cúbicos y esto lo ubicaron en una dificultad de una complejidad de nivel 6 bueno aquí un un detalle que diferencia este modelo de los anteriores que es que he estado subiendo es que este modelo no tiene un no tiene plano de simetría está bien y de hecho si buscamos por acá no está señalado porque no hay la pieza en común todo no tiene plano de simetría por lo que hay que buscar alguna forma para ver si no trabajamos tanto sin embargo vamos a trabajar más que cuando tenemos más simetría está bien alguna simetría al menos un plano de simetría nos ahorra bastante ok sin embargo yo voy a mostrarle aquí que fue lo que hice fíjense si nosotros una forma de hacerlo no fue la que hice pero le voy a le voy a decir si nosotros nos damos cuenta por acá si está este vamos a llamarle triángulo llegará hasta acá entonces tuviéramos una simetría por un plano que pasa por acá entonces una forma sería hacer toda esta pieza la que está vamos a decir del lado izquierdo y después recortarles acá un pedazo y aquí estaba viéndose hacerlo así pero me parece que es más o menos algo de trabajo así que voy a hacer toda la pieza esta parte sin embargo aquí en esta parte fíjense que es bastante simétrica salvo por esta ranura que está acá entonces qué voy a hacer bueno yo voy a crear vamos a decir la mitad de esta parte sin la ranura incluyendo los huecos esto que está acá hago la reflexión y después le hago la ranura con eso me ahorro un poco de trabajo a ver qué más voy a hacer voy a que una vez que parto de acá si esta vista la voy a llamar superior y a partir de esta forma y con estas dimensiones voy a crear esta parte pero lo primero que voy a hacer es lo segundo que voy a hacer es esta parte de acá y esto lo voy a hacer con un barrido aditivo y como sabemos esto nos va a quedar rectangular y entonces lo que va a hacer hago esto como les digo después hago esto que va a quedar con una cara rectangular y después con este perfil de acá le quito el exceso ok bueno lo voy a hacer hasta aquí está bien hasta aquí una vez hecho esto aquí esto es inmediato bueno muy rápido podemos hacer la primera parte o podemos hacerlo todo de una vez hacer una revolución de todo lo único que aquí no estaría esto entonces lo que va a hacer voy a crear sola esta parte sin el hueco si a partir de aquí y después le hago el hueco con una revolución con una ranura de una revolución subtractiva ok y bueno y con eso me parece que ya terminó vamos a ver los croquis voy a hacer uno en el plano una vista superior una vista frontal y a esta vista que es un poco rara la llame auxiliar entonces vamos a ver los croquis bueno vamos a empezar por la vista superior y aquí la tenemos entonces fíjense lo que lo que voy a hacer del croquis aquí bastante bastante de las líneas que están en la vista aquí voy a hacer solamente esta parte porque como le dije la otra parte la voy a obtener por reflexión y aquí esta parte no lo voy a usar porque la voy a usar por acá con la siguiente vista entonces vamos a ver tenemos esta parte que es la vista superior y ahora vámonos a la vista frontal aquí y aquí está ok entonces fíjense esta parte vamos a verla acá esta de acá yo voy a hacer un barrido editivo y como les digo bueno siempre va a aparecer esto la cara rectangular y voy a utilizar esta vista para quitarle y crear el redondeo allí y bueno y él y él el agujero este lo voy a usar con esta parte de acá creo un agujero después la ranura no la creó de crear la mitad y después reflejo y obtengo esta parte una vez hecho esto lo que voy a hacer es como le dio crear esta parte de acá esta parte de acá la voy a crear en esta vista que llamé auxiliar vamos a verla bueno aquí está de la vista auxiliar solamente me interesa esto aquí alargue esto un tanto puede haberlo calculado pero no lo hice porque yo lo que voy a hacer es esta parte de acá la esta parte de acá hasta aquí y entonces voy a recortar un poco porque eso está vamos a ser inclinado respecto a esto no está normal a esta parte entonces lo que va a hacer una vez que obtengo esta parte con esta cara rectangular con esto le eliminó lo que lo que me interesa que para que quede como el diseño una vez hecho esto vamos a completar la siguiente parte vamos a ver la pista frontal y bueno de esta vista solamente me hace falta esta parte de acá vamos a ver por qué por qué utilice esto así en el diseño en concreto empezamos acá con un barrido aditivo creando una sección y un recorrido vamos a hacerlo pero aquí el croquis frontal entonces creamos con esto un la sección que le digo y también el recorrido aquí está vamos a estar acá aquí está el recorrido bueno con esto lo hago un barrido aditivo y ahí lo tengo que más voy a hacer bueno ahora le voy a crear los huecos aquí está esto pero aquí esto también tuve que hacerle un offset y una vez hecho esto le hago el como se llama aquí está el hueco ahí está eso que está ya es bueno y así voy otra vez ahora vamos a hacerle vamos a redondear esta parte si entonces lo hacemos con esta parte de acá ok creamos allí un pocket un hueco bien y ya tenemos una vamos a hacer casi la mitad del diseño de la primera parte una vez hecho esto vamos a reflejarlo y después le hacemos la ranura reflejamos ahí lo tenemos podemos hasta ir viendo si queremos y ahora vamos a hacerle la ranura y esa ranura hacemos con un binder que está por acá bien y eso lo vamos a hacer un hueco y ese binder está lo hacemos con la vista frontal creamos esto el binder y hacemos el hueco y fíjense que ya tenemos vamos a hacer esta primera parte ahora vamos a hacer otra vez otro barrido auditivo entonces con esta parte fíjense que esto es rectangular y un recorrido vamos a vamos a verlo desde acá hasta acá vamos a encontrar esto acá y con esto con el barrido auditivo de esta sección según ese camino obtenemos eso que tenemos allá ya estamos avanzando ahora lo que hay que hacer es recortarle la parte que nos interesa para que se parezca al diseño y esto lo vamos a hacer como un barrido sustractivo entonces esto lo esto lo encontramos en la parte que llame auxiliar ok ya les mostré eso y según el recorrido aquí está el recorrido creo que no va a hacer falta ocultar aunque bueno por si acaso ya está entonces hacemos el barrido sustractivos y obtenemos esta parte y bueno vamos a seguir vamos a hacer ahora la siguiente parte fíjense esto estaba en el hábitat superior y vamos a ocultar allí ya está desde acá hasta acá entonces creamos el barrido el barrido auditivo y ya va esto tomando forma bien ahora nos falta los lados y nos falta el hueco de acá el agujero este bueno y este hueco también lo hacemos utilizando el croquis frontal si y movemos hacemos un offset y lo tenemos hasta acá y con esto y aquí le dejo también este es parte de lo que uso para poder hacer la 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 ranura según este eje y me queda entonces esto bien ya está esto casi listo ahora vamos con esta parte y esta parte aquí voy a hacer voy a utilizar el mismo subshare binder para crear esta y para crear esta también entonces vamos a mostrar allí fíjense esto será como vamos a llamarlo el espesor de esa base seleccionamos una y después seleccionamos a otra normal no sé cuál es pero me queda así ok y ahora con las mismas con el mismo subshare binder y el mismo recorrido utilizamos la otra parte y me queda vamos a ver aquí esto es la el diseño está bien esto es lo que lo que lo que tenemos para nuestro diseño actual sin embargo además de dar el diseño una forma de comprobar así lo hacen lo hacen en la competencia una forma de comprobar que esto corresponde a la respuesta es buscándole la la masa y esa masa vamos a buscarla como les he comentado antes esa masa se puede encontrar con las macros pero yo las hice de otra manera a ver acá acá cree una densidad que coincide con lo que nos piden le doy el volumen otra vez se han visto los vídeos anteriores ya saben que el volumen del diseño del modelo se puede obtener así punto shape punto volumen y la masa se obtiene multiplicando la densidad por el volumen y aquí la tenemos vamos a ver acá estaba allí ok ok aquí está 3005 vamos a colocarle aquí un dígito más para que para ver si coincide con esto que está acá bueno aquí está se ven nosotros verificamos que esto realmente es densidad por el volumen y con tres decimales entonces coincide la masa con lo que debes debe ser de acuerdo al problema que hemos tratado bueno eso es todo lo que les tenía por ahora otra vez como siempre ya saben si les ha gustado esto los invito a que le den like a que compartan que le den a la campanita y los comentarios siempre son bienvenidos así que bueno eso es todo saludos y nos vemos en un próximo vídeo hasta luego en un próximo vídeo Gracias por ver el video.